La primera dama visita la comuna de Paihuano por invitación del alcalde Hernán Ahumada, donde se esperaba por la intendente de la región de Coquimbo, Lucía Pinto, el alcalde, los concejales Sergio Pérez, Julio Rodríguez y los funcionarios municipales. Su agenda contemplaba una entrevista en la radio Cuna del Sol, donde habló sobre los programas de gobiernos orientados a los adultos mayores y la protección a la infancia. Luego se trasladó a la comuna vecina de Vicuña para visitar el taller de artesanas tejedoras de Chapilca, para más tarde unirse a la Unión Comunal de Adultos Mayores en Piscoelqui, donde conversó con ellos, conociendo sus inquietudes y comentarios, para terminar su visita a la iglesia de la localidad, con un concierto de la Orquesta de Niños del Valle de Elqui. ¡Gracias! ¡Gracias!